Volviendo a lo del perro, o cierra. Hombre, a ver, a mí me gusta siempre. Mano, es que me he desconcertado. Quiere saber si su madre está bien, pero sobre todo si ha pedido la pizza para que ruble y la comparta. Hay que ver lo que quiere una hija, su madre, y sobre todo lo que quiere a una margarita con pepperoni. Sí, sí. Pedía pizza. La lista se llama Óscar y es un joven español que se ha hecho un selfie diario durante tres añazos. Pero sin darme cuenta. Tres años haciendo selfies en la cárcel. Ya, ya, ya. Pero esto no ha hecho más que empezar porque en su cuenta de TikTok ha prometido seguir hasta completar cinco años de selfies. O hasta que se eche novia, porque luego también dejas muchas cosas. Bueno, te ven ahí echando el trufi, en fin. Y pues se olvida que tenga TikTok, porque es lo que pasa con los primeros amores. O sea que mil... Hoy estoy que todo me importa, un gotillita. A ti te ha crecido barbaco. ¿Qué va, qué va, qué va? No. No, no, no me creo. Chabelle. Deja lo que estás haciendo y vente a Valencia, vente a Valencia, como estuviése yo. Vete a Valencia a poner un puesto de estos, porque se forra. Escucha. Joder, igual, que eres un mape. Tecnología, crean un nuevo sistema de cerradura de puertas de garaje inteligente. Después de hacer inteligente a la puerta, ahora se pondrán con la señora. Pero bueno, Aznar aconseja a Zapatero sobre cómo mejorar su running. Pues mira, conociéndoles, yo diría que Aznar es supinador y Zapatero pronador. Bueno, vale, es mentira, no tengo ni idea de lo que significan estas palabras. Pero me las dice mi entrenador. El centro de atención, pero para su desgracia, no estaba en el centro del círculo y en la periferia lo pasó bastante mal. La periferia aprovechó para desempolvar todo lo que había estudiado en la carrera sobre el ADN. Miki, un respeto que Ana sabía de lo que hablaba y parecía tenerlo muy claro, así que sería un chasco muy gordo que no acertaran. Veamos qué ocurrió. Su novio. ¿Julian, el de la Pantoja? No sé, algo difícil. Algún chico, ¿eh? La palabra chico. Solo quiero que sea. No parece que... Parece que el hombre no habla francés, pero no, es que el francés de la colaboradora es menos francés que el gabacho. Ah, no, que el gazpacho. Es que el gazpacho, perdón. Oye, que el gabacho también. El gabacho es francés. Bueno, si se ve que está leyendo de un post-it que tiene escondido detrás del acordeón, ¿lo habéis visto? Es verdad. Que está ahí como el gazpacho. Qué gracioso, mi hijo.